qué tal amigos muy buenas tardes gente que nos ve que nos sigue mi nombre es ernesto moreno de noticias al momento y hoy quiero comentarles una situación que está sucediendo en ecatepec en el estado de méxico resulta ser que el día de mañana 23 de junio a las 7 30 horas de la mañana se va a cerrar la avenida central en ambos sentidos a la altura de la estación de catepec vecinos de la zona se van a manifestar porque no tienen agua en las colonias de al lado sí y pues obviamente la gente que va a circular por la avenida va a pagar los platos rotos esto lo hacen como medida de presión para el gobierno municipal echándole la culpa a ellos pero que creen señores el gobierno del estado de méxico de alfredo del mazo no ha hecho la inauguración de varios pozos que construyó en la zona y que esto aliviaría el problema del agua que hay en la quinta zona más ahí donde se va a hacer la manifestación sí pero estos señores como perdieron como perdió alejandra del moral pues obviamente no se va a hacer la inauguración de estos pozos de agua sino que creen hasta que se vaya alfredo del mazo y entre la nueva gobernadora del final la profesora del final así es como se le va a dar solución a este problema a medias porque qué creen otra cosa cada día somos más y no cuidamos el agua no cuidamos el agua y obviamente cuesta cada día más dinero traerla y que salga por la llave de su agua así que no nada más es un problema político es un problema que las personas que tienen agua no la cuidan y que además no pagan su agua y no hay dinero para hacer nuevas infraestructuras para que siga llegando el mismo flujo de agua al contrario día con día se va cayendo menos agua en la línea así que señores no se dejen manipular el problema del agua que hay en ecatepec es político por parte del pri y hasta que llegue la nueva gobernadora se va a empezar a arreglar no se dejen confundir señores recuerden en ecatepec tres de cuatro personas tres votaron por la profesora del fina solamente uno votó por la coalición pri pan prd así que no se dejen engañar por esta gente que les quita el agua y aparte hacen que vayan a cerrar avenidas para que paguen los para los platos rotos otras personas no se vale señores síguenos por favor en facebook síguenos en youtube es muy importante que nos des nos gusta y actives la campanita de verificación mucho gusto y excelente tarde